Buenas, saludos desde la hermosa Costa Rica. Mi nombre es Alejandro, Alejandro Vizcaíno para servirles. Estoy en medio de la cuarentena ocasionada por el virus llamado COVID-19 o coronavirus. Y debo decirles que, a diferencia de muchos, les puedo asegurar que estoy tranquilo. Primero que nada porque conozco de donde viene toda mi abundancia. Tengo que reconocer la existencia de un poder superior, el cual yo llamo Dios. Fuera de eso, la razón por la cual me siento tranquilo y quiero compartir este audio para motivarlos, a todos los que hayan decidido escuchar este audio. La existencia de algo que nos estabiliza dentro de nosotros es primordial. Buscamos continuamente información para alimentar nuestros cerebros de probabilidades, de oportunidades, de beneficios en los cuales nunca creemos. Porque la primera opción que tenemos que tomar para poder tener éxito en cualquier cosa que emprendamos en la vida es aceptar, reconocer y valorar las prioridades que tenemos al frente como útiles. Desde esa perspectiva podemos decir que son aplicables a nuestro futuro y a nuestro éxito. Con ello, te garantizo que si tú cambias tu mentalidad negativa, tus paradigmas, tus valores negativos. ¿Cuáles valores negativos? Los que te fueron enseñados y que no te han dejado crecer. No aceptar ayuda. El no propiciar apoyo a otros si no es a cambio de una economía. El no poder brindar un servicio sin tener una paga. Todos esos son valores negativos. Cuando tú decides liberarte de ellos y trabajas porque tú lo haces por interés en tu corazón, por deseo, porque en tu corazón nace la abundancia, todo a tu alrededor se llena de abundancia. Las limitaciones vienen porque nos limitamos nosotros mismos y limitamos todo nuestro entorno. La cosecha depende siempre de la siembra. Y la siembra que nos ponemos nosotros mismos es esta. Lograr beneficios cultivando nuestro corazón. El deseo de hacer las cosas mejor para nosotros y para los demás. Compartir es mejor que vender. Porque cuando tú compartes, dejas una huella. Cuando vendes, das algo que requiere garantía. Siempre asegúrate de dar algo que tenga buen retorno. Que la calidad que das sea porque a conciencia tuya lo has probado y lo has disfrutado. Pero nunca vendas algo que no has probado o no has disfrutado. Porque posiblemente esté fingiendo la venta. La venta tiene que ser de tu corazón, sincera, con toda la intención del mundo de dar lo mejor posible. Y verás que con eso te libras de muchos reembolsos y garantías. Porque lo que tú brindas que has probado y que tú sabes que vale la pena, lleva la garantía de que su uso ha sido previamente probado. Este es uno de tantos audios que te puede dar orientación de cómo vivir en paz respecto a la economía que está empezando en este momento, en el reinicio mundial. Y si quieres continuar recibiendo capacitaciones neurológicas y cambios de paradigmas y mentalidades, conservarte en comunicación y ponte de acuerdo conmigo para integrarte a un sistema de estudio de Zoom, el cual es económico y te va a cambiar totalmente la manera de pensar y tu manera de vender hoy en día. De hecho, te va a sostener en medio de este tiempo tan incierto. Te saludo y pongo la palabra Zoom a continuación de este audio, si estás interesado en recibir más capacitación y cambiar tu mentalidad por completo. Abrazos desde Costa Rica. Alejandro.